Luquistar ¿Saben qué me gusta de esta canción? Se la voy a dedicar al Cebollas Yo no sé, yo no sé Yo no estoy viendo el Cebollas Que viene, viene a grabar Porque ha tenido una infidelidad Pero sus riendas ¿Por qué vas allá si no te doy permiso? Sí señor, el número se llama Y se titula en este bonito programa Nos dejamos de querer Un saludo para todos ustedes ¿Qué nos pasó mi amor? La pequeña Marichu Yo no soy de Cebollas Luquistar Un placer ¡Qué bonita historia! Hace un tiempo atrás Todos los cautillos del Giliadí Era el amor de Chakis, Coco, Chokis, Paco, Chicles Para negro, buena Así por atrás Hoy me viene siempre Aquí está Mi hermosa Cota que Muy bien Con ti Mister Joe ¿Qué nos pasó? Anor, espera, ven Salido, mis hermosos De todo eso cambió De todos los cautivos del Giliadí Nuestro amor de Chica El progreso de Murekón La banda de Hidalgo El 40 Hoy se lo llevó Mollita Mila, Cesicilla y Maldino Vinchi y Lagartija Luquistar Se marchó Se acabó, el día no se vio por ti Mi hermosa J que es mamacita 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 Música 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 Música